¿Por qué respira así? ¿Cómo estoy respirando? Así, todo duro, todo tosco. No me deja dormir con esa respiración suya. ¿Cómo estoy respirando? Estoy respirando normal. Vale, no voy a dormir a la sala, siempre lo mismo. Respira bien duro, en vez de respirar como un ser humano normal. Bájale volumen a eso, está durísimo, se escucha mucha música. ¿Por qué no puede escuchar más pasito de música? ¿Por qué jazil? ¡Qué pereza! ¡Que le baje volumen a eso! ¿Por qué no escucha la música para usted? ¡Qué pereza! ¡Johan! ¿Por qué tiene que hacer popó? ¡Ese olor se va a ir para la cocina, para toda la casa! ¡Eh! ¡Guácala, qué cochinada! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer popó? ¿Por qué no puede hacer popó que no le huela? ¡Chino! ¡Qué pereza! Yo no sé para qué conseguir marido. ¡Ah! ¿Por qué toma agua así tan feo? ¿Por qué tiene que ser tan exagerado para tomar agua? ¡Uy no! Usted me tiene cansada, Johan. ¿Por qué tiene que tomar agua? ¡Uy! Eso se escucha horrible. Se escucha fastidioso. Usted no se escucha. ¡Uy no, no! ¡Qué pereza! ¡A lo bien! ¡Qué pereza! ¡Ay! ¡Gracias!